y ser realmente capaces de transmitir unas intenciones muy importantes porque era una escuela Brasol para niños que acaban de llegar a este mundo donde hay que tener una cierta sensibilidad para entender en qué se encuentran. Realmente hacer una obra, un proyecto, no deja de ser un proceso personal y por eso veréis que voy más allá de lo que es la pura materia. Cuando hacemos un proyecto, cuando transformamos una realidad, estamos transformando pensamientos, formas de ser en algo material y en ello nos va, tenemos la oportunidad como arquitectos, constructores, que seamos, de crecer con ello, de ser felices, de hacer desaparecer esa palabra que siempre se oye de es difícil, imposible, complicado, no me van a entender, al contrario. Y lo que vais a ver es la materialización de un proceso en el cual fue posible Estas palabras de Facundo Cabral, pues solo es, haz lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar porque lo que debe de ser será y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud y en esa plenitud todo es posible y sin esfuerzo porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me levantó cuando se cayó al avión con mi mujer y mi hija. Palabras donde el amor expresa como potencia, intención que ayuda a la evolución de este universo y estamos en ello. Yo siempre hablo del amor y en esta escuela descubrí y conseguí con el equipo que ahora habréis de transmutar la materia con esta energía. Una escuela, un proyecto bioarquitectónico, diseñado desde todos los elementos, desde la geometría sagrada, desde la luz, el sol, pensada para que, incluso teniendo en cuenta las formas orgánicas, para crear realmente un lugar acogedor, un lugar donde los niños saliendo del feto de su madre se encontraran acogidos. Habían estado durante nueve meses abrazados por su madre y pasan a una realidad física donde van a estar en contacto con gente nueva, con otros niños, un entorno nuevo. Por lo tanto, ese entorno tenía que ser algo que los abrazara, algo que los acogiera. Como dice una amiga que está por aquí, dice, es la escuela que abraza. Y la forma de esta escuela estaba basada en ello. La estructura es una estructura basada en patios, basada en formas de aulas hexagonales para poder hacer cúpulas. Una aula incluso tiene forma de corazón, que después descubrí que tenía la misma estructura geométrica que los círculos de Atbury o que los fractales de Mandelbrot o de los Crop Circles. Es la misma estructura, por algo será. Y que la intención en ello estaba el amor, ¿no? De que la escuela fuera un punto donde el amor estuviera presente desde el diseño, desde la geometría hasta la ejecución. Esta era la gran intención, donde todo el mundo pudiera aportar lo mejor de sí mismo. Todos estamos limitados, pero desde el primero hasta el último, hasta el técnico municipal, a la constructora que era Bosque y Pascual, que venían solo para ganar dinero, pudieran dar el máximo de su ser. Y este fue nuestro objetivo, misión, para conseguirlo. El arquetipo no deja de ser algo importante. Y no hablamos nunca del amor. Siempre estamos hablando de yo he ganado, yo he hecho, tenemos. Pensamos y no pensamos en el dar. Y para nosotros como equipo arquitectónico era dar, intentar canalizar, intentar materializar algo para ser vivido, para ser sentido. Hay una amiga que dice que esta escuela es para sentirla, no es para verla ni para mostrarla. Esta actitud es fundamental. Mucho más, creo que hablamos siempre de la materia, ¿no? Si podemos hacer exposiciones de materiales ecológicos, de tecnologías ecológicas, pero qué actitud hemos tenido delante de la vida, delante de las personas, delante de los hechos. Como el ejemplo anterior, ¿no? Esas reuniones, ese compartir ese ser, ¿no? Y por tanto esa actitud de cambiar, de hacer desaparecer las barreras, las fronteras, las normas, las cosas siempre, es que la norma, es que me han dicho, es que es muy difícil, es que es complicado, es imposible. No, eso está dentro de nosotros. Nosotros mismos hacemos las cosas posibles. Y podemos hacer edificios hechos desde el amor, ¿no? Para mí es un ejemplo porque es vivido, es sentido. El equipo educativo que está trabajando en este momento, en esta escuela, se ama profundamente, están integrados perfectamente. Los padres que llegan a la escuela y trabajan, se quedan enamorados del espacio y quieren continuar allí. Hay técnicos municipales que cuando tienen una depresión, se pasan un rato por la escuela. Incluso en la escuela, los niños, lo han comentado la directora, pues no lloran, no lloran por tristeza. Pueden llorar porque se han caído en el tobogán, ¿no? Se han lastimado, pero no por tristeza, ¿eh? Porque hemos conseguido plasmar. Esa actitud está en todo, desde la piedra fundacional, esto es el taller donde es un elemento importante de pedir permiso a la tierra, del respeto, como se hacía antiguamente en la fiesta de la Pachamama, ¿no? Donde hay una piedra de una simbología con un corazón. Y con el respeto y la humildad delante de la tierra. ¿Por qué de golpe llegamos con unas máquinas, excavamos, ponemos nuestro edificio, cortamos los árboles, eliminamos la materia orgánica que ha estado allí cientos de años para formarse un suelo y lo despreciamos? No hay ni... Ese respeto en este acto es algo fundamental. Es entender que estamos viviendo en una unidad, no podemos ser elementos separados. No somos superiores a la naturaleza. Y después el agradecer. La fiesta final de la escuela, donde se agradece, donde se celebra. Con los constructores celebramos Navidad, la Pascua, los desayunos. Bueno, y si hacía falta nos abrazábamos. Con gente que no conocíamos, ni eran alternativos. ¿Qué va? Si era el Manolo, el Curro, Pepe, es igual. Pero teníamos que estar junto con ellos. Yo nunca me discutí con... Sí que habíamos de dialogar. Con una actitud diferente. Es decir, dialogar, evidentemente ellos tenían unos intereses, el dinero es un baremo, bien. Pero hay que comprender lo que el otro necesita y que nos comprendieran. Entonces conseguimos, con una constructora normal y corriente, trabajar con técnicas complejas, difíciles, que podían ser imposibles. Y la otra es la conexión en red, la conexión de trabajar en grupo, compartiendo todo el proyecto. En el equipo he trabajado en siete arquitectos en el diseño, varios aparejadores, la colaboración de muchos voluntarios. Y es algo, una satisfacción en este proyecto. Sobre todo para compartir, para entender que no podemos trabajar separados, para que nuestra intención es habitar en plenitud, hacer espacios para que la gente sea feliz y esté llena de amor. Por esto, incluso el árbol que centra el patio central de la escuela es un árbol sagrado, es el roble donde está la piedra fundacional, es un elemento importante. Ahora voy a describir un poco los aspectos técnicos de la escuela. Empezaré por la descripción del sistema de instalaciones. Entonces, el criterio que se ha usado en la escuela para todas las instalaciones es ir a lo más sostenible posible, dentro de las posibilidades que nos da la tecnología que está a nuestro alcance. Entonces, hemos intentado ir al máximo, ir al límite en las posibilidades que nos da la tecnología actual. Pero siempre con un criterio de ir a lo más sostenible, que es un poco el criterio global del proyecto. Por ejemplo, la caldera de biomasa, que también está adaptada para recuperar restos de poda de árboles, las placas solares, la recuperación de las aguas grises y de lluvia para aprovechamiento y para regar. El sistema de estructura, por ejemplo, ahora hablo de los materiales, es madera laminada, que es un material natural, pero con un cierto aporte tecnológico que mejora la respuesta y nos ayuda a cumplir con las normativas. El tapial, que ya habéis visto en otros ejemplos que se han explicado esta tarde. El tapial que hemos usado, evidentemente, es la tierra del lugar, que se ha aprovechado de la excavación de los cimientos. Es un tapial que se ha estabilizado con virutas de árbol de castaño. Y este tapial se ha usado para construir una parte, bueno, aquí veis unas imágenes, una parte del proyecto. Y en estas imágenes que veis ahora, por ejemplo, estamos viendo bloques de tierra comprimida. Los bloques de tierra comprimida es una, digamos, una adaptación del material de la tierra hacia un producto tecnológicamente adaptado para trabajar en una obra moderna hoy en día, contemporánea. El bloque de tierra comprimida facilita mucho la ejecución y, al mismo tiempo, es un elemento que tiene una norma UNE y que está estabilizado y que nos permite, con toda tranquilidad, usarlo como paleta de carga. En este caso, estamos viendo las cúpulas de las aulas. Las aulas de la escuela tienen forma hexagonal, pero sus cubiertas son en forma de cúpulas nubias que tienen sección elíptica y que permiten, por su forma de sección, disminuir la altura, con lo cual disminuimos los problemas de las necesidades de calefacción. Y, bueno, aquí vemos un proceso de revoco de las paredes con revoco de tierra. Es un revoco estabilizado con otros, con cal y con cemento. Aquí vemos, por ejemplo, el suelo radiante que está conectado a la caldera y a las placas solares. Aquí tenemos una cosa muy, bastante particular, que ha sido una cosa que nos ha venido en la creatividad del proyecto, que es un muro con sal, con bloques de sal, que permite, es un muro trombe, que permite funcionar como si fuera un radiador natural y, al mismo tiempo, ese aire que entra, que se calienta a través del muro trombe, se ioniza con estos bloques de sal. Y es una mejora del confort de la arquitectura y del proyecto muy interesante, a la vez que tamiza la luz. Aquí tenemos unos ejemplos de corteza de corcho, que se han usado como acabado en fachada, no como aislante, que también lo hemos usado como aislante, sino como acabado en fachada. Esta es la cubierta jardinada, que está coronada por las cúpulas acabadas con diferentes colores de trencadís, que es una técnica que usó Gaudí, de cerámica recuperada, reciclada, y las pérdolas que están hechas de sauces y de tal manera que en verano funcionan como un protector solar y que son elementos totalmente naturales. Aquí vemos unas imágenes del interior del proyecto y del exterior. Aquí vemos un poco la imagen general. ¿De la cubierta? Bueno. Bueno, y agradeceros la vuestra atención. Y si alguien está muy interesado, el día 22 hago una visita. Y si alguien se quiere apuntar, me lo diga después, que muy gustosamente puede acompañarnos. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.